¡Pare! ¡Paro! ¡Pare! ¡Paro! Hola. Hola. Estoy buscando el apartamento 506. ¿Qué dice en la puerta? Lo siento, no vi eso. ¿Pasa? Claro. Te estabas viendo. Oiga, ¿su nombre es Señor Vizla? ¿Don Cam Vizla? ¿Quieres una bebida antes? No, estoy bien, gracias. Estoy... aquí con respecto al cuestionario. Sí. Estamos haciendo una encuesta acerca... Entonces, ¿qué te gusta? ¿Ser golpeada? ¿Estrangulada? ¿Te gusta por el culo? No es él. ¿Qué me dijiste? ¡No es él! ¿Qué me dijiste? ¡No es él! Te estas extendiendo...